La semana fue mejor, por suerte por el tema del partido, de obtener el triunfo, nos permitió descomprimir un poco y que el jugador también se sienta mejor para entrenar, el tema de los reemplazos y la parte del marcador de punta, muy probable que sea Vítolo, y ahí estoy viendo, terminando de conformar el equipo, pero lo voy a terminar mañana de conformar, por ahí puede entrar Bravo, quiero ver un poquito eso, quiero ver mañana en un trabajo táctico que vamos a hacer, a ver qué otro lugar se puede ocupar. ¿Me escuchás ahí? Hola, buen día, Lucas Vita Antonio, el diario La Capital. ¿Qué tal? Ese lugar. ¿Qué tal, Adrián? Bueno, consultarte en sintonía con la primera pregunta del colega, ¿cómo los viste a los jugadores? Que creo que necesitaban un alivio, una descarga, darle una alegría a la gente después de un año que fue muy duro para ellos, y si volviste a hablar con la dirigencia en estos días, en esta semana, para ver cómo sigue la situación tuya a cargo del equipo, si es hasta fin de año, si hay chances de seguir, ¿qué fue lo que hablaste con los dirigentes? La primera parte que me preguntaste, un poco lo que dije anteriormente, el plantel estuvo mejor, grandímicamente estuvo mejor, el tema de ganar y salir de esa situación implica que el jugador se distiende un poco y pueda entrenar de otra manera. Estuvimos bien todo lo que es entrenamiento y seguimos estando porque tenemos dos días más de entrenamiento. Con respecto al tema dirigencial, estoy todos los días con Julio Saldaña, o viene también Adrián Lanzoni, o viene otro muchacho de la comisión directiva, siempre apoyando, siempre preguntando si estamos necesitando algo, y nada más que eso, no pregunto otra cosa, estoy abocado al partido de Unión, estamos con todas las energías puestas en ese partido, y a sacar el partido adelante. Después se verá, no hay problema con lo que va a venir. Hola Adrián, ¿cómo estás? Coco Paradiso te saluda. ¿Qué tal Coco? Bueno, Adrián, te quiero preguntar por el próximo partido, se viene Unión, viene de ganar, de jugar bien, te quiero consultar, ¿qué partido imaginás que puede darse? El partido que imagino, Unión, de todos los videos que hemos visto de Unión, es un buen equipo, muy bien el comportamiento que tiene dentro de la cancha, muy conformado, muy parejo en el rendimiento, corre muchísimo, ataca con muchos jugadores, y se defiende también, se defiende bien, la verdad que yo creo que no vamos a encontrar con un rival agresivo en el ataque, con muy buenos jugadores, y nosotros vamos a contrarrestar todo eso, pero con la dinámica, que para mí el partido va a ser muy dinámico, la idea es que tengamos ese resto físico que nos permita, que nos permita ganar, estamos bien, nosotros estamos mucho mejor, y creo que va a salir un partido, un partido importante, y va a ser un partido, y es un partido importante para nosotros. Hola Adrián, te saluda Julián Zapata de Radio Cadena Evasión. ¿Cómo te va Julián? ¿Cómo lo ves a Maxi, y en especial a Lema, que vuelve una lesión, y que podría ser titular en el partido frente a unión? Maxi está bien, se entrenó bien toda la semana, es una opción bárbara para nosotros, porque nos va a permitir la tranquilidad, le va a dar la tranquilidad al jugador, nos podemos apoyar en él, y Cristian Lema está muy bien, el tema del tiempo que estuvo afuera no fue largo, entonces no se siente demasiado, y está a disposición, Cristian, va a estar a disposición. Adrián, hablabas recién de la posibilidad de que esté Bravo, te quiero preguntar, obviando el gol, con lo difícil que es, ¿qué virtudes encontráis en él? ¿Qué viste interesante para que pueda estar dentro del equipo? ¿Y si es probable que esté por Castro dentro del once, o es otra variante la posibilidad? Es una variante más, no definí todavía el tema de los once que van a iniciar, y Bravo, las virtudes, no voy a decir que la virtud es agarrarla de golea y meterla en un ángulo, pero sí que tiene gol, sí ha hecho goles en las divisiones inferiores, en reserva, y es una alternativa importante, yo creo que otra de las virtudes es la dinámica que tiene, y la predisposición que tiene para jugar. Adrián, buen mediodía, Johnny Fagún te saluda, ¿cómo andás? Bueno, no sé si tuviste la posibilidad de ver la reserva hace algunos minutos, y te consulto justamente por esto, que está contestado de subir juveniles a la primera división, pero principalmente consultarte por algunos nombres, tal vez que te hemos preguntado en otra oportunidad, caso Pablo Zabac, caso Mateo Macari, y tal vez algunos más, si es posible que lo veamos dentro de la nómina de concentrados para el próximo partido. Muy probable, muy probable el tema de la reserva, a mí me interesa que el jugador que no sume minutos en la primera, que tenga minutos en el segundo equipo, y es la forma de estar bien, es muy importante que el jugador tenga fútbol encima, que tenga partidos encima, no entrenamientos, partidos, y eso le va a permitir, cuando le toque estar en primera, estar de una mejor forma. Estuvimos viendo la reserva, siempre la vemos en la reserva, sobre todo más, cuando fueron a Junín, mandé un integrante del cuerpo técnico a ver los jugadores de reserva, así que, y también estamos en contacto con el tema de cuarta, quinta, porque es la realidad, es el camino que Newell tiene que construir, ese camino de unidad, de saber de todos los jugadores que tenemos en el club, y el fin es común para todos, de llegar a primera división, y tomar la responsabilidad, y el deseo de estar en ese lugar que en la primera división. Adrián, ¿cómo te va? Hoy en mediodía, Fernando Liniardi, para Telefe, estamos en vivo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Fernando? Bien, bien, Adrián. Escuchaba atentamente respecto a cómo se hizo Maxi, por supuesto por Escoco, para el partido el próximo lunes, más allá de los nombres propios, ¿sigue esta mixtura de algunos jugadores con experiencia, y otros juveniles? ¿Tenés ya el reemplazante de Campañaro? El reemplazante de Campañaro, muy probable que sea Vítolo, es un jugador nuestro, que ya lo hizo muchísimas veces en ese lugar, está bien, está muy bien, está muy bien físicamente, y la inclusión de estos jugadores de jerarquía que tenemos, es muy importante, es muy importante porque, porque ellos dentro de la cancha, nos da la tranquilidad, que el juvenil o que el gemeno experimentado tenga tranquilidad dentro de la cancha, yo creo que el apoyo con ellos, el apoyo psicológico que le dan ellos, es fundamental, un Pablo Pérez, un Nacho Escoco, un Fernando Bellucci, o Maxi, Lema que entra en el equipo, son jugadores que lo van a tranquilizar al juvenil, y son parte del equipo, no tienen la responsabilidad absoluta de ganar el partido, son partes, creo que la construcción del juego de un equipo, es producto de los 11 que le toca entrar, más obviamente los que entran en reemplazo. Bien, perfecto, está ahí la palabra, por supuesto que continúa en conferencia, Adrián, lo concreto es que es importante quedarte con este. Sí, hola Adrián, ¿me escuchás? Sí, hola. Ah, bueno, está bien. No, te quería consultar, ¿qué sentiste vos durante el último partido con Independiente, donde había muchos juveniles del club, muchos referentes del club, el equipo se entregó al máximo, si esa es tu idea, si esto es lo que a vos te gusta de tu Neubels, y además se dio el resultado, obviamente, pero, ¿qué sentiste vos de lo que entregaron los muchachos? Yo sentí una alegría inmensa, no solo con los juveniles, sino con todos los jugadores que le tocó actuar, y la gran mayoría de jugadores nacidos en el club, que aman el club, y los que han venido, también lo aman el club, porque son parte de nosotros, y llegar a un partido tan importante como, contra un rival tan importante como Independiente, y quedarnos con los tres puntos, y ese gol que se convirtió en el último segundo del partido, creo que, desde que yo tengo uso de razón, creo que fue uno de los goles que más se festejó, que más se gritó, y que fue más emotivo en el fútbol, en nuestro fútbol. Muchas gracias. Plasta Farel, estamos en vivo, de 12 a 14, Luis Ricosa, ¿cómo te va Adrián? ¿Cómo andás? ¿Cómo te va Luis? Muy bien. Bien, un gusto saludarte. Bueno, estás teniendo más tiempo de trabajo, que apenas llegaste como entrenador, el partido es el lunes, ¿cómo viste el estado anímico después de la victoria? ¿Y si planeás variantes o ratificás? Algunos juveniles que ya venían participando de este proceso tuyo. Es verdad lo que sí, tuvimos una semana más larga para entrenar, de buen ánimo, y sacarle el provecho al entrenamiento, que es, yo baso el partido o el juego en el entrenamiento. Sí, vamos a sostener juveniles dentro de la cancha, Jacob es uno de ellos, campañar o no, porque está expulsado, lo vamos a reemplazar, y la verdad que bueno, ingresaría Lema también, que es parte de nuestro equipo, y es un sostén importante, y después, bueno, ver, ver si entra Bravo, si entra Pancho o González, mañana tengo que entrar a definir un poco esa situación. hoy estuve haciendo movimiento con varios y me dejan conforme, así que mañana ya voy a terminar de confirmar todos los cambios, cambio o ratificación de los jugadores que le toca estar. Bueno, pero pasa por ahí la cosa, Lema se recuperó, la idea es ponerlo allí acompañando a Canales, ¿Vítolo será el reemplazante de Campañaro expulsado? ¿Por ahí pasa también la cosa? Vítolo va a reemplazar a Marcos Campañaro. Bien, bien. Maxi, lo veías en el banco el otro día, me decías en la radio, me gusta cuando ingresa porque ordena el equipo, porque es un poco ser el técnico dentro de la cancha en esos últimos minutos, y porque lo ves desde lo físico para ese periodo, para el segundo. Maxi, es un aporte muy grande, me ayuda muchísimo, y ayuda muchísimo al conjunto de jugadores dentro de la cancha, y eso, porque estando yo por fuera, es difícil a veces que puedan llegar a escuchar, y Maxi lo termina de acomodar, y el otro día me gustó muchísimo porque se tiró a la posición de volante central de cinco, porque me estaba faltando un jugador, y no hace falta explicarle demasiado a Maxi, entiende a la perfección las cuestiones tácticas, y lo resolvió de la mejor manera, y me gusta muchísimo la predisposición que tiene para el ingreso. La última de mi parte, Adrián, ¿a Castro cómo lo ves? ¿Lo vas llevando de a poco? ¿Le vas a dar la continuidad? ¿O por allí en este partido lo ves desde el banco de suplentes e ingresa después? ¿Estás analizando esa alternativa también? Lo estoy analizando, hoy Nico estuvo con fiebre, no pudo entrenar en la forma normal, pero bueno, es un jugador importantísimo, es uno de los jugadores que tuvo más partidos que todos, y está dentro de las expectativas, a lo mejor en el momento bajó un poquito la intensidad, pero es producto del juego, de todo lo que viene arrastrando él, es un jugador bárbaro. Sí, no lo descartás, digamos, pero está con un estado febril que por ahí lo puede complicar de acá al lunes, lo están esperando. Exacto, esperemos que no, pero hoy amaneció con un estado febril que no quisimos ni que entrene, por el clima también, hoy estaba lloviendo a la mañana y preferimos que no sea parte del entrenamiento de hoy. Ahora sí, la última, que nombren técnicos, ¿cómo te tiene? Te lo pregunté en la radio, me dijiste vos te enfocás en el trabajo, que sigan apareciendo nombres y que los representantes ofrezcan entrenadores de mucha trayectoria, ¿cómo te afecta o no? ¿O no te afecta? No, no, tampoco me voy a hacer el duro que no me afecta, las cosas afectan como le afecta a cualquier persona, lo principal de esto es que uno está en ese lugar, nosotros estamos súper metidos en el partido, y saber que esto es por resultados, si la cosa sale bien, seguramente vamos a seguir peleándola, y todo en beneficios de algo único, que es Newell's or Goins. Yo trabajo para Newell's, me enfoco en el partido, me enfoco en Newell's, y darle lo máximo, lo máximo que yo puedo dar a este club. Adrián, un abrazo, gracias. A vos, gracias.